El mayor que no es el inspirador de los Anibabá, el campeón, el anciano, un chaludo, un respeto, el mío, el caché, y a la goberta, un saludo como siete, doña Milano, un campeón, un Gracias a ti, señor, por traernos toda esta cultura, por traernos esta manifestación cultural del pueblo dominicano. La República Dominicana está en la calle, la fuerza de la fuerza de los detalles de la presidencia. La República Dominicana está en la calle, la fuerza de los detalles de la presidencia. La República Dominicana está en la calle, la fuerza de los detalles de la presidencia.